Cansados de la actitud del gobierno, cientos de maestros salieron a las calles a desahogar su impotencia. Molestos por la reforma educativa que el gobierno nacional quiere poner en práctica, cientos de profesores atacaron las oficinas de varios partidos políticos en el estado de Guerrero. Los enfurecidos manifestantes expresaron su inconformismo con esta propuesta, pues afecta directamente sus intereses profesionales y económicos. La policía comentó que debido a estos disturbios, las instalaciones del PRI y del PRD resultaron seriamente afectadas, aunque no hubo lesionados o arrestos.